Una decepción amorosa nos puede orillar a cometer algunas locuras, este es el caso del protagonista de esta historia que, tras descubrir que su mujer lo engañaba, decidió llenar de concreto el coche de su ahora expareja. En redes sociales fueron difundidas imágenes del momento en que el hombre llega con un camión revolvedora lleno de concreto y lo comienza a vaciar dentro del coche de su mujer. Medios locales indican que los hechos sucedieron en Rusia. Al parecer, esta pareja se encontraba en medio de una crisis que provocó que la mujer iniciara una relación con otra persona, pero, no conforme con eso, ella decidió cambiarse el apellido por el de una cadena de supermercados.